Salí ya de la barriga y toda mi vida llego Lo quitó por encontrar al tío de su vaquero Que durante nueve meses me la dio a mi mortal Juré que me vengaría si por suerte algún día Me lo encuentro cara a cara, voy a dársela de muerte Por todos los cardenales que el tío Capullo me hizo en la frente Y el otro día en mi casa fui a entrar en el cuarto baño Y a mi padre lo sorprendí en la dulce y al reloj que le colgaba Y me encontré por fin a quien yo buscaba Me fui pa' darle una niña y usted no querrá creerlo No se la di, lo perdoné porque pobre está que da pena verlo No me tiren, mi dito en el pecho No me tiren, mi dito en el pecho No me tiren, mi dito en el pecho Y no te lo dure en tu hotel, ya tiene potencia Y no te lo dure en tu hotel, ya tiene potencia Gracias.